Bueno amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal, bros Amigos, vamos a comprar algo interesante hoy Y es que seguimos con la serie Bueno, no serie, bros, sino que nos hemos comprado todos los coches del nuevo DLC, ¿saben? Y está jodido porque están carísimos O sea, caros, en serio, muy caros Vale, por ejemplo, ¿podemos comprar este, amigos? ¿Qué tal les parece? Sí, les latería que lo compráramos Vale, vamos a comprarlo, ya está Vamos a comprarlo, se llama Tigón Mira tú el nombre, eh, mira tú el nombre, vale Quizás es por la forma, ¿no? Es un tiburón Tiene forma de tiburón, incluso aquí tiene sus, bueno, sus ojitos Aquí tiene su boquita, ¿saben? Y aquí están sus... ¿Cómo se llaman estos? Por donde respiran los peces ¿Cómo se llaman, amigos? Se llaman... Branquias Branquias, vale, vamos a ponerle ahí Dos millones menos, perfecto Más el tuneo Dale, amigos, vamos a esperar y nos vemos en un... Amigos, estamos de regreso después de este corte comercial Me encontré otro compi, o creo que es la misma de antes No sé, no estoy seguro Pero, amigos, vean esta cosa O sea, lo acabo de traer O sea, para estacionarlo y tal Y se escucha bien, eh Escuchen, escuchen ¿Ya vieron? Se escucha como un Formula 1 What the fuck Voy a buscar este coche en internet, amigos A ver qué coche es Vale, ahí está, perfecto Lampad... Lampaditi Tigón, what the fuck Reparar vehículos, vale Perfecto Frenos A tope Empezamos, empezamos fuerte, eh Defensas Frontales Vale Vale Pues ya está Defensas traseras Eh, me gusta ese, eh Sinceramente me gusta la de serie Pero me gusta más de este Sí, sí, en efecto, en efecto Motor A tope Ah, que el motor Ah, lo tiene atrás, amigos Interesante, eh Voy a buscar este coche Tengo curiosidad de qué coche es Escape, a ver Ah, debe ser como un concept Un, bueno, sí, un concepto, ¿no? Un coche concepto, no sé Igual y sí Vale, vamos a... No sé Yo creo, amigos Vamos a ponerle... Vamos a ponerle ese Se ve bien, se ve bien Los ojos nada Clasos nada Luces, faros Vamos a ponérselos ¿Por qué no? Aquí viene una torpe Con ordenada Ah, nos esperamos Nos esperamos Nos esperamos En la pintura de diseño A ver No se ve mal, eh No se ve mal Ese Ese sí se ve mal Vale Este está cool, eh No sé Este todo rayado Igual y... Aunque no A ver Vamos a pintarlo primero A ver si con otro color Me convence Yo que sé Repintado El color principal Creo que se... No, el color principal Vamos a ponerle Ahora no te... Se ve bien así Se ve muy bien así Amigos, jole Ponemos uno llamativo Así todo loco Podría ser... Verde no Es que verde se parece mucho al proto ¿Saben? O sea, no me van a dejar mentir En serio se parece mucho al proto Un verde Nah Amarillo Nah Miren, este naranja Este naranja es el que tenía en la miniatura ¿Se acuerdan, amigos? En el video que subí Cuando todavía no salía el... El DLC No es de mis coches con estética favorita, eh Todo hay que decirlo, bros Sinceramente no es como que me encanta este coche Lo dejamos blanco O sea, amigos Es que... Como que no me convence mucho... La paleta de colores en este coche, ¿saben? Pero sin hacer algo Veamos Vamos a ponerle Vamos a... No sé cuál No sé cuál, amigos En serio No, aquí ya... No, no, no Vamos a ponerle... Vamos a ponerle amarillo melón Les late Así que se vea de aquí hasta la luna Yo qué sé Vale, así Les... ¿Les gusta así, amigos? A ver, espérate Metálico Ah, vale También es lo de acá abajo Perfecto No sé, amigos Está... Está bien extraño este coche, eh Sí está bastante extraño Rosita no Amorillo no Yo creo que un naranja le quedaría bien, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué un morado? No A ver... A ver, a ver, a ver, a ver Un rojito así Sí, yo creo que un naranja le quedaría a Doc ¿Saben? Tipo así Así ¿Sabes? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí Perfecto, perfecto, perfecto Vale A ver, metales Nah Muy malo No le vale que nada Repentado Vender nada Paldones Vale Vale, pues estos Alerón Vale, ok Interesante que se le pueda poner alerón, amigos Interesante, eh Interesante Este es como el del Bugatti Es que no sé cómo se llama el coche en el juego, amigos Esta o esta Ah, esta, ¿no? Sí, sí, sí Para que tenga un poco más de... De anaranjado Películas solares ¿Anaranjado o amarillo? Nah, anaranjado, ¿no? Sí, sí, sí Anaranjado, anaranjado Suspensión Hasta abajo A ver, ¿qué tanto? Transmisión A tope Turbo a tope Ruedas Rines De lujo A ver, ¿de lujo? ¿Cómo que no dudes, eh? Nada, no Deportivo A ver Nah Es como que el coche muy caro, ¿saben? Y ruedas muy baratas Es como que nada Nada, nada, nada No sé, amigos Yo creo que va a ser... Nada, es que tuneado nada, eh Urbano Le podemos dejar las que tiene Aunque están feas Nada, yo creo que vamos a ponerle No sé, amigos, eh Sorry que me quede callado Pero es que no tengo ni idea De cuál ponerle 25 No se ve mal así Ok No, yo creo que vamos a ponerle estas, ¿no? Igual para que tenga un poco del... Del Bugatti ¿Saben por qué? Estas son las llantas del Bugatti Y esta cosa de aquí atrás ¿Eso es del Bugatti, no? ¿De cuál? ¿De qué coche era? No, eran del coche eléctrico Creo que sí eran del coche eléctrico Vale, vamos a ponerle esas Perfecto Colores de rey Negros Vamos a ponerle esta, ¿no? Rojo Ocaso Rojo Ocaso Sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, espérate ¿Cómo se vería el negro? Es que negro Negro se vería bien, bros Negro se vería muy bien A ver Sí, es que negro Negro Negro, bros Gaste dinero a lo imbécil Perfecto Nada Ok, ahí, negras Se ven muy bien, ¿eh? Que tenga un toque ahí agresividón Vale, ventanillas a tope Luego las luces Van a ser de color Color de neón Azules Rositas blancas Verdes, ¿no? Verde, lima Perfecto, sí, sí, sí Pinturas de diseño Ahora sí A ver qué tal No 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 Amigos, creo que no, ¿eh? Es que no, no, no No tienen pinturas chidas De diseño y tal Porque es que, miren Si le ponemos esta Podríamos ponerle el color negro de base Y que se vean las O sea, estas cosas, ¿saben? No sé No sé Igual le ponemos Lo que sé Pues esto Para que se vea muy difuminado Muy, muy, muy difuminado Que ni siquiera se vea Tal cual Nah, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, sí Vamos a dejarlo así Se ve muy bien así Placa Vale, ya tiene la negra Mira, me ahorré 700 dólares Perfecto Repentado, vender ¿Qué otra cosa me faltaba, Dudes? Valerón Teléfono Ya es todo, ¿no? Sí, sí, ya es todo Me salió un gallillo Sí, ya es todo Ya es todo, ya es todo, ¿no? Creo que sí Sí, ya es todo Vale Vamos a salir, amigos Vean Uh Está, está cool, ¿eh? Está muy cool Sí, sí, sí Amigos, espero les haya gustado What the fuck Esta cosa Bueno, ya que lo conduces Se siente bien, ¿eh? O sea, me gusta, me gusta Pensé que no me iba a gustar Sinceramente No les voy a mentir Pero me gusta O sea, sí está cool Amigos, espero les haya gustado Muchísimo este video Y en serio Espero disfruten tanto bien Los videos Como yo haciéndolos Y nada, bros Ustedes y yo nos estaremos viendo Otro videíto Tuneando un coche En una carrera Cocinando yo que sé Y nos vemos en un próximo video Bye, bye